5, 0, 3, 2, 1 En el capítulo de hoy ¿Podrá ser que arranque una? Esa no está bien A mí me gustan verdes Estaba arrancando las manzanas del árbol Y después llegó mi suegro Y nos dijo que tuviéramos cuidado Porque habían unas avispas Que eran bastante grandes Y si te picaban podíamos ir al hospital Y regañó a mi esposo por haber elegido un lugar Donde había un árbol con manzanas Y esas avispas peligrosas La verdad es que ya después viéndolo de esta manera Fue muy peligroso acampar cerca de ese árbol Donde están esas avisas que en cualquier momento podían picarnos Wow pero miren que belleza De verdad Estas son las salchichas que trajimos Ya casi están listas Yo ya había preparado una rica ensalada de pepino con jitomate Después de comer mi esposo Después de comer mi esposo se fue donde estaba su silla Y allá se iba a quedar a dormir Como pueden ver allá Esa luz que se ve es donde está mi esposo Y esos tres puntitos de colores son Las luces de sus cañas La verdad a mi si me daría miedo quedarme junto a el agua De noche Los niños querían estar todavía afuera Pero que creen Una avispa grandota voló junto a nosotros Y la verdad mejor me dio miedo Y los metí a la casa de campaña Porque esas avispas no son de tamaño normal Son unas avispas en especial Y la verdad son altamente peligrosas Mi tranquilidad se fue en un segundo Cuando nos dijo eso mi suegro Por cierto mi suegro se regresó a su casa Los niños querían salir Pero no me quise arriesgar Porque de noche ya no se veía bien Ya después me sentía yo cansada Me metí a la casita de campaña Y la verdad estaba escuchando ruidos por esa parte Como si alguien anduviese caminando En toda esa parte de atrás Me dio miedo que ya ni siquiera salí a recoger la mesita Me metió un susto mi esposo ¿Qué está haciendo ahí? Alumbrando hacia las ramas Bajimos papitas y todo lo que pudimos Pero ¿qué creen que se nos olvidó? ¿Ustedes qué piensan? Se nos olvidó traer mantitas para taparnos del frío Y es que si bien está haciendo mucho calor No sé por qué en esta parte No hacía tanto calor Y ahorita en la noche la temperatura bajó demasiado Que estuvimos pasando bastante frío De hecho Los niños y yo estábamos acurrucados entre todos Por el frío que teníamos La verdad les voy a ser sincera Toda la noche estuvimos escuchando ruidos Detrás de la casa de campaña Aquí estuve grabando el silo Porque las estrellas se veían bastante bonitas Pero ¿qué creen? Ninguna se visualiza en mi cámara Les decía que se escuchaban ruidos Por todas partes del agua Detrás de nosotros Por ese camino llano Por todas partes se escuchaban ruidos Pero del frío que pasamos Después dejamos de ponerle atención A los ruidos Bueno hasta que nos quedamos dormidos La verdad no pudimos dormir bien del frío Miren como amaneció el lago Con un montón de neblina En la cámara no se veía bien Pero había bastante neblina Pobre de mi esposo Que se quedó afuera sin dormir Toda la noche pescando Miren lo que me encontré en esta botella La primera vez que vi estas babosas Me sorprendí mucho Miren este caracol tan enorme Y si pasamos frío por la noche No quiero ni explicarles el frío Que se sentía ahora por la mañana Era bastante Me estaba congelando Procedí a guardar todas las cosas Se ir acarreándolas al coche Pero vi este caracol Y me quedé un ratito a grabarlo No tardó mucho en empezar a salir el solecito Y ya estaba calentando Ya me daban ganas de quedarme otra noche Pero recordé que no traía cobijas Y miren estos son los peces Que pescó mi esposo A mi experiencia lo volvería a hacer Me gustó mucho Pero ya traería mis cobijas ¿Ustedes han acampado una vez? Háganmelo saber En el próximo capítulo